... Bueno, después de esta espectacular charla Iñaki, ¿vale?, nos paramos el ritmo, ¿vale?, con Ema y Alfonso, que son dos profesionales increíbles, especialistas en marketing, que llevan años y años ayudando a infinidad de empresas y creo recordar que son los únicos que han venido a toda la WordCamp como ponente de Chiclana, estoy hablando de Chiclana, ¿vale? Así que, bueno, estáis las mejores manos, ¿vale?, con la charla de optimiza tu negocio, Wordpress, ¿vale?, así que os dejo, espera, Ema y Alfonso. Pues que no lo sé, o sea, aquí vamos a dar la charla los dos, pero de momento yo no sé dónde está, creo que estaba en la piscina y yo espero que venga el recurso de la charla, porque, entre otras cosas, hay diapositivas que ha hecho él y que yo no tengo ni idea, porque, además, nosotros trabajamos juntos, yo llevo más la parte de negocio, yo empecé en Internet sobre 2011 aproximadamente, empecé haciendo temas de diseño y demás, pero yo vengo de ADE, que sé que por aquí hay también gente de ADE, o sea, que no estamos mal vistos en general, pero yo me oriento un poco por la parte tecnológica, era en esos tiempos donde si se habías manejado un ratón te contrataban en una empresa, pero ya con el tiempo yo ya me separé y me buscó un marido informático, porque veía que la cosa se me empezaba a complicar, ¿vale?, la tecnología iba un poco poniéndose complicada, pero por lo que sea no apareció en la charla, ¿vale?, porque si veis el cartelito que aparecemos los dos, vamos, o sea, aquí de momento estoy sola ante el peligro. Así que, bueno, mi charla es optimizar tu negocio en WordPress, ¿vale?, lo del WordPress, si no viene mi marido, no sé cómo lo voy a hacer, pero lo de optimizar tu negocio, por lo menos vamos a ir viéndolo, ¿vale? Yo, la información que traigo tiene que ver primero con nuestra experiencia personal, nosotros ahora mismo tenemos aproximadamente unos 500 clientes de… Bueno, pues, no me parece a mí, que a ver… Vale. Lo siento. Disculpad, es que esto es lo que tiene que los de la WordCamp de Chiclana la pongan con una piscina al lado, tío, pues yo qué sé, se me ha ido un poquito la hora, perdonad, ¿eh? Pues soltad la toalla, va a poder seguir con la ponencia, ¿sabes? Yo qué sé, la acreditación te la puedes poner, ¿vale? Un momentito, ¿vale? Es que después sale fatal en cámara, ¿sabes? Que después nos hacen las fotos en hilo y sale fatalísimo. Bueno. Todo bien, ¿no? Sí. ¿Ya saben ya quiénes somos o no? Es que no sé en qué momento he llegado. Ah, bueno, que les estaba contando que trabajábamos juntos, no sé si después de esto, pero bueno, de momento trabajamos juntos. No, necesito un marido informático, lo busqué en Tinder, que es donde están todos los informáticos, por si alguien más necesita maridos informáticos, están en Tinder. Ahora no veo las diapositivas, o sea, vienes y me estorba. Espérate. Gracias. Así mucho mejor. Vamos a… Espera. Bien. A ver, yo voy al contrario, estoy ahora en plan IKEA y ya sabéis que ahora ha pasado del minimalismo, así de buenas a primeras. Hemos pasado de líneas minimalistas a líneas orgánicas y voy a utilizar un poco, que estoy estudiando psicología, que termino ya el año que viene. Yo estudio tres carreras, una de las cosas que digo mucho en redes por molestar, ¿vale? Pero que ahora me tiene agobiado porque tengo que empezar con los TFG, que son una mierda, ¿vale? Entonces, yo voy al contrario que todas las charlas. Para mí más es más. Es decir, ahora mismo a nosotros lo que nos piden los clientes es que pongamos muchas cosas. Tenemos muchas imágenes, ahora iremos desgranando y yo, como toda estudiante en psicología, haré el ridículo exponiendo teoremas psicológicos que seguramente me den mucha vergüenza en un año. Yo voy a tirar, porque, total, es que le ha preparado solo dos diapositivas, ¿vale? Entonces, lo siento por los informáticos, bienvenidos a los de ADE, los locos de psicología. Había psicólogos de Werper por aquí. Bueno, esos los tendremos que visitar después a ver si tienen consultorio de pareja. Vamos a ver, tendencia en 2024, ¿vale? Que es de lo que iba lo mío antes de todo esto. Para mí hay tres grandes disruptores en 2024, que ya venían desde 2023 y antes, ¿vale? Pero que se acentúan este año. Y como que los clientes lo han descubierto y os lo van a empezar a pedir en los sitios y tal. Que es, bueno, primero las búsquedas de IA, que nos va a alterar todo el tema de SEO, el tema de SEM, muchas cosas, ¿vale? Pero que se va a complicar con otras cositas que os voy a contar. Tenemos por otra parte la generación, que es más visual, que son las generaciones Z, que ya empiezan a tener dinero. Porque hasta ahora la generación Z nos daba un poco igual, porque seguían pagando los millennials o los boomers. Pero ahora los generaciones Z tienen dinero. Y después, menos lectura. La gente lee menos. Pero lee menos porque consume otro tipo de contenidos y por un par de argumentos psicológicos que he dejado aquí, ¿vale? Que son la carga cognitiva reducida. La carga cognitiva es cuando nosotros intentamos hacer muchas cosas al mismo tiempo. Es decir, si yo a vosotros os digo, memorizad el número 5, 120, 546 y 1280. Dices, bien, es fácil. Pero si yo ahora os pongo a vosotros un pequeño problema de primaria, ya empezáis o a olvidar lo anterior o no sois capaces de poder gestionar un problema muy simple de primaria, ¿vale? Y eso es lo que nos pasa, porque todo el tiempo que consumimos generalmente contenido en Internet estamos haciendo otras actividades. No es eso que dicen, es que atendemos menos y atendemos menos tiempo, sí. Pero es que la mayor parte del tiempo estamos en Internet haciendo otras cosas, ¿vale? Por lo cual, leemos menos por eso. Y necesitamos más imágenes, más vídeos, porque ahora mismo, sobre todo el Millennial, pero sobre todo Generación Z, ya no busca cómo se usa no sé qué, busca un vídeo y hace posible en TikTok porque es más rápido, ¿vale? Necesitan como más colores, eso tiene mucho que ver con las necesidades de estímulos, que necesitas cada vez más dopamina. Es decir, estamos acostumbrados a que continuamente tenemos muchos estímulos y ahora mismo, si tú no tienes ninguna carga visual en una página, no recibes suficiente estímulo para el umbral que tú estás acostumbrado a tener. Y una de las cosas más interesantes es el tema de los carruseles. Es decir, ahora mismo, incluso cuando tú pones instrucciones de un producto, lo tienes que poner en la misma galería de imágenes, no solo en el texto, porque si no, no lo van a leer y esperan leerlo dentro de los carruseles. ¿Vale? Se utilizarán muchísimo, en vez de, si había cinco imágenes para mostrar un producto, ahora tienen 20 y entre ellas un vídeo. Pero también en el tema de los servicios, y es donde más le está costando, o nos está costando, que yo llevo muchas empresas de servicios, adaptarnos a cómo explicar las cosas en vídeo, en vídeo ultra corto, hacer posible que imágenes que sean súper potentes y que puedas entender cómo es el servicio, casi que en una imagen y tres palabras, porque ese es el tiempo que van a estar concentrados en la tarea, si es que pueden estar concentrados siquiera en esa tarea. ¿Vale? La carga cognitiva reducida esa que tenemos, porque estamos atendiendo a otras cosas, ¿vale? Hace, por ejemplo, es que aquí me faltan unos cacharritos que venían, pero que no aparecen, un muñecajo que había dibujado, pero bueno, que tengamos los usuarios sociales al inicio. No sé si habéis visto que en muchas páginas ya, en la precarga de la primera vez de la página, te aparece que directamente te loguees con tu usuario, nada más entrar, y como que no te deja avanzar, no te deja mirar nada más, y eso es porque la gente, dentro de que no puede atender mucho, tiende a dar su Google o Facebook o lo que sea, se loguea para entrar a ver la página, como que no lo piensa siquiera. Entonces, consigues que directamente tienes el usuario y el correo, sin el tema del newsletter y todas estas cosas que se hacían antes, ¿vale? Esa es una de las tendencias, para mí, clave en 2024, para la captación, sobre todo desde la fase de datos propia, de clientes. Yo interrumpo un segundo, porque si no, es que no voy a hablar, ¿sabes? Esto, básicamente, nosotros, bueno, esto es WordPress, obviamente, y aquí hablamos del uso de los plugins de WordPress, y el social login, hay varios, y es maravilloso, porque es que es un poco engorroso, porque tienes, básicamente, que conectarte a una API, o bien la de Google, o bien la de Facebook, en Facebook de Veloc, pero en la Google API, y es un poco afarragoso, pero, en fin, no más de una hora o dos, y eso facilita enormemente el acceso a vuestros clientes a la página, porque no hay dolor de darse de alta, de rellenar un formulario, de meter el email, de que confirmar, que te ha llegado el email para confirmar la cuenta que es tuyo, no, Google, ¿quieres darle a Google? Sí, ya está, ya tenéis a un cliente. Claro, y además eso, antes se hacía cuando se iba a hacer la compra, o cuando ya estaban como convencidos, pero que ahora se hace al inicio, el primer momento que entran directamente, incluso para leer la noticia, porque igual que confirman las cookies, tal, no sé qué, todo instantáneamente, te inician con el usuario social, y esto lo están utilizando las grandes empresas los primeros, pero lo están pidiendo ya los clientes que lo hagamos, ¿vale? La segunda cosa, que en general las empresas nos están pidiendo que les pongamos chatbot, como para contestarle al cliente, pero el cliente solo lo quiere en, si lo identifican con el menú, es decir, en vez de buscar cosas en los menús, prefieren un chatbot que les vaya contestando, porque necesitan que sea muy rápida la información, y porque mucha gente, sobre todo de generaciones más jóvenes, no se manejan bien con los menús, entonces utilizan mucho los chatbot, pero no para la atención al cliente, o sea, si tú tienes que elegir entre atención al cliente personal, o una atención al cliente, que sea por una persona, aunque sea a través de una empresa de mensajería, como puede ser WhatsApp o alguna propia, siempre se va a preferir que sea una atención personal, por parte del cliente, ya luego los recursos que tenga cada empresa, ¿vale? Tenemos también TikTok versus YouTube, ¿por qué lo he puesto aquí? Porque tenemos que pensar, ya las páginas web de negocio, en muchos casos, que su estrategia de venta va a estar, o ya, o en algún momento dentro de TikTok, por lo cual, el aterrizaje va a ser, primero, más lento, porque de TikTok, hasta que llegue a la página, tiene un lag de unos cuantos de segundos, ¿vale? Por otra parte, tenemos que tener en cuenta que van a aterrizar gente más joven y gente con una calidad de usuario, es decir, es menos usuario experto, suelen ser usuarios más básicos que los que se adquieren en otras redes sociales, y eso hay que tenerlo en cuenta también a la hora de diseñar la página, ¿vale? Por otra parte, el tema de la carga cognitiva hace que la gente, por ejemplo, en los newsletters lo está dejando de leer, excepto que sea alguien profesional, para algo profesional, pero se están utilizando mucho los SMS, ¿vale? Esto antes era súper intrusivo, pero de repente la gente prefiere un SMS de aviso, tanto de mensajerías como de que ha habido una actualización sin saturar al usuario. La tienda electrónica Temu, por ejemplo, lo está haciendo ahora mucho, que ha pasado el SMS, que decía, ostras, SMS, pues Temu, es una competencia de la express muy fuerte, muy dura, y están mandando SMS, pero es que ahora están ya directamente con WhatsApp, te lo están mandando por WhatsApp, te aceptas como contacto y te mandan WhatsApp en español, maravilloso, y con unas ofertas tremendas. Y los carros de compra fácil, es decir, el usuario quiere, como ya lo hemos logado en principio, desde el inicio, quiere que el carro de compra sea súper rápido, y hay muchísimas empresas, que ahora veremos, que en el propio medio de pago integra el carro de compra y hace que sea mucho más rápido, porque, de verdad, la gente, si tarda mucho en poder comprar, porque le tengas que hacer levantarse a por una tarjeta, no compra, y la diferencia puede ser de un aumento de un 30%, directamente de las ventas. Y ahora sí te iba a dar a ti. Bueno, chatbase, sí, pero básicamente, no sé cuánto lo conocéis, cuánto lo hubiese usado, en realidad, chatbase nos hace montar un bot de atención al cliente maravilloso y rápido, pero como dice ella, en realidad, nos lo venden todos los bots para atender al cliente, para responder preguntas, para vender, pero no, lo que hay que hacer es simplemente, yo, por ejemplo, lo que pongo en los chatbase para los clientes es, en la alimentación que le das a tu bot, yo básicamente, porque todos los quieren la versión gratuita, entonces, está muy limitado en el número de caracteres, al final, que le puedes meter. Le haces un, que escanee tu página, pero para que escanee tu página entera, yo lo que hago es que simplemente le pongo en el XML de los productos, entonces, solamente me coge las URL de los productos, él se conecta a todas las URL de todos tus productos y coge toda la información que tú tengas de copy en ese producto, el precio y si tienes los comentarios de los clientes, también te lo coge, y todo eso te lo mete chatbase en su base de datos vectorial, y con eso ya tienes a un robot que tú le puedes educar, puedes decirle exactamente cómo quieres que sea, cómo quieres que atienda al cliente, puedes decirle que sea un fan de Star Wars y entonces, él los va a atender con humor, o los va a atender de forma muy seria, o los va a atender, lo puedes personalizar y funciona muy bien, pero yo, lo que dice ella, simplemente para orientar a la gente a que llegue al producto y ya la página de venta es la que vende. El cliente, o el usuario en general, está utilizándolo mucho, es decir, nos pensamos que todavía se dirigen más por menú, pero cada vez se están dirigiendo más a través de los bots, o sea, ellos la carga de tener que buscar las cosas dentro de un menú, ya no lo hacen, porque están acostumbrados que están viendo chatbots, entonces esto lo tenemos que tener en cuenta a la hora del diseño de la página, porque cada vez esperan que esté directamente. ¿Vale? Ahora mismo también estamos en el reinado de la mensajería instantánea, cada vez le cuesta más al usuario rellenar un formulario, es una cosa que le genera al final una cierta ansiedad y al final cuando le estamos generando una emoción negativa pues podemos perjudicar una venta, o simplemente el contacto que tenga con nosotros si es un blog también, ¿vale? Y los emails y los teléfonos, les cuesta muchísimo llamar por teléfono y que los llames por teléfono, entonces se usa mayoritariamente la mensajería instantánea, en algunos casos dependiendo del tipo de la empresa y los recursos que tenga la empresa, los puede atender a través de su propia página, yo recomiendo hacerlo externo a través de WhatsApp porque el mensaje permanece, si no tiene que estar conectado a nuestra página para recibir esa mensajería instantánea. Y esto es primero porque prima la experiencia, es decir, yo quiero que me atiendan en el medio que generalmente estoy acostumbrada a comunicarme con los demás, que suele ser WhatsApp, en algunos casos Telegram, y la versión al riesgo, es decir, la sensación de que si me contesta, que si llamo, que si la hora, que si molesto, que si la persona no me va a entender, entonces prefieren ahora mismo la mensajería también instantánea. ¿Vale? En cuanto a las formas de pago, es decir, estoy haciendo un poco el recorrido de cómo ha sido el cambio del consumidor en estos años y la tendencia latente que hay en este 2024. ¿Vale? Ahora mismo las formas de pago, ha primado durante mucho tiempo PayPal, pero había, sobre todo la generación Z, no estaba teniendo PayPal. Sin embargo, ahora, con el tema del pago en tres, primero, que no necesitan tener las cuentas de PayPal para pagar, pero eso nos ayudaba una cosa, que si tú tenías una cuenta de PayPal, no tenías que levantarte por la tarjeta de crédito y ponerla en la web. Pero ahora mismo, primero, quedan los datos guardados, segundo, tenemos, sobre todo a través del móvil o el Apple o el Google Pay, ¿vale?, que pagan a través de ellos. BitZoom se está utilizando mucho, sobre todo en cientos segmentos de población que están menos informatizados, ¿vale?, y LinkStripe es ahora mismo también uno latente. ¿Qué pasa? Con lo que decía antes del más es más, es que además hay que ofrecer todos estos medios de pago, es decir, tenemos que ofrecer una multitud de pagos enorme, no, depende también del negocio, es decir, hay gente que dice yo vendo mucho y quiero quitar PayPal porque tiene muchas comisiones, pues bueno, haz lo que quiera, pero ahora mismo el PayPal pago en tres, o sea, ha mejorado ventas en web de un 40 o un 50%, porque mucha gente... Sobre todo de productos que ya no son baratos. efectivamente, y esto son dos cosas, primero, la disociación de la percepción del coste, es decir, no es lo mismo que algo te cueste 200 euros que te cueste 50 euros al mes, o en este caso 70 euros al mes, ¿vale?, la gente lo ve como menos costoso y por otra parte, que eso para mí es más importante por el tipo de cliente que tengo, pueden poner precios más caros incluso al mismo producto, sobre todo en servicios, porque tienen un seco de percepción de valor, en el momento en que tú pones el pago en tres, tienen la sensación de que se pueden permitir algo más caro, entonces, si antes se iban al primer escalón de la venta, la más barata, ahora suben un escalón, si tú le das la facilidad del pago en tres que tiene ahora mismo PayPal, sin necesidad de, bueno, las cosas estas de Cofidix y además que tienen tan mal... Sí, porque es cero por ciento de interés el pago en tres de PayPal, se lo han hecho muy bien porque Stripe se estaba comiendo totalmente a PayPal por los intereses y sin embargo, ahora mismo PayPal pago con tarjeta tiene menos interés que Stripe y encima tiene el, o sea, menos comisión y encima el pago en tres tiene cero por ciento TAI, vamos, un pago no te cobran nada, simplemente quieren recuperar todo lo que le ha robado y esto, yo principalmente donde lo he visto el cambio y la incidencia en ventas ha sido en pago de servicios más que en productos porque en productos es más difícil disociar entre el valor y el coste pero en servicios es mucho más difícil identificar qué valor tiene ese servicio ¿vale? y ahí sí lo vemos más y esta es tuya también Por ejemplo, también todos se han puesto las pilas porque Stripe lo había hecho muy bien le había robado durante muchos años mucha cuota de mercado a PayPal y sobre todo a los bancos españoles a Retsix y compañía porque es que no lo hacen mal lo siento de hecho ni estamos hablando de ello no sé si os habéis fijado no lo contamos con ello con meter al BBVA ni ninguno de estos Tiene que ser que lo ofreza al cliente en unas buenas condiciones porque El pago en tres tiene un cero por ciento ahora mismo PayPal tenía 0,35 de comisión más cerca de un 3% o sea, era muy caro y se llama ahora el pago en tarjeta es el 1% no se paga con PayPal no se paga con su saldo de PayPal o con su cuenta de PayPal o con cargo a cuenta de tu PayPal no voy a usar el pago con tarjeta de PayPal que eso se sale directamente lo puedes poner incluso en el producto para que pague directamente el check out en el producto saltándose todo el todo el carrito y todos los pasos de compra eso es muy importante los carritos simplificados de verdad que mejoran muchísimo que sería esto también con Google Pay y Apple Pay directamente esto lo podéis configurar en vuestro WooCommerce y sale directamente para que pueda comprar dando el botón de Apple Pay y te va a la interfaz del check out de Apple Pay ya están tus datos tu tarjeta y todo es solamente hacer así extremadamente cómodo rápido y fácil que es lo que obviamente dinamita la venta y esto es lo que ha sacado nuevo Stripe para recuperar lo que Paypal le está quitando que es Paypal Link que es pues lo mismo tiene su propio check out su propio check out pero claro es de Stripe o sea es que el mismo Stripe tiene tus datos ya ya los tienes y te has dado alguna vez a guardar datos cuando te salte esto que esto es un producto de nuestra tienda electrónica es una suscripción y tiene incluso por ejemplo en el caso de un dominio puedes ponerle campos extra para que bueno porque sea un producto personalizado no solamente estás llevándolo a no, pagas 24 euros y luego vuelve a tu carrito y luego voy a activar la suscripción no esto tiene un webhook que te lanza directamente un link a la pasarela de pago de Stripe esta es la versión mobile luego está la versión PC y esto funciona muy bien si de hecho ahora mismo yo que sé OpenEye de ChatGPT la suscripción va a través de link de link de Stripe cualquier aplicación uy vale ostras pues nada que maravilloso súper rápido y el link de Stripe se va a comer muchísimo mercado pues nada yo otra de las tendencias que os quería poner son el tema de las páginas nichos vale que ahora mismo las páginas súper especializadas pequeñas y determinadas son un solo producto y servicio vale es otra de las grandes tendencias que tenemos y el tema de las suscripciones mensuales que están ahora mismo siendo suscripciones anuales y compras únicas vale cada vez hay mucha más fatiga en cuanto al tema de las suscripciones mensuales pero nos la podemos saltar ofreciendo compras únicas para toda la vida que lo habréis visto sobre todo en servicios informáticos se está haciendo cada vez más o suscripciones anuales la gente va a preferir durante este año lo iréis viendo además en incremento las suscripciones anuales vale por lo cual en conclusión más opciones de pago más canales de contacto es decir no podemos quitar el email y el teléfono porque os lo haya dicho imágenes y vídeos ir a la web buen nicho y que todo sea lo más fácil y lo más rápido posible ok muchísimas gracias de verdad a todos listo no tenemos tiempo para preguntas y esas cosas tenemos un minutillo para preguntas tenemos un minutillo para preguntas perfecto yo digo no sé si me está diciendo hay 20 o hay media venga tenemos una pregunta venga si tienen alguna pregunta uy mira buenas que tal buenas enhorabuena por la charla me ha gustado y quiero incidir en un aspecto que habéis comentado de simplificar los carritos si conocéis algún plugin alguna metodología que se pueda aplicar compra directamente en la ficha del producto o en la página de catálogo hay un plugin para eso concreto que se llama el one page checkout que te hace igual que el link de stripe te pone el producto las características los detalles que quieres y directamente da tarjeta y dale a pagar es fundamental eso incrementa las ventas muchísimo además lo que he estado hablando de las páginas nicho aunque haya pasado así es eso hacer a un solo producto con tres personalizaciones básicas y chimpum cuanto más rápido mejor para una campaña de un producto en concreto si tienes una tienda electrónica que tiene la opción de vender varios productos pues ya no puedes ir a un solo paso tienes que permitirle la opción de meter más pero también aún así se puede perfeccionar el carrito sin plugins se puede simplemente coger lo que sería tu página de tu servicio o sea la página de checkout y la página de la de carrito de cart cart y checkout esas dos las puedes personalizar y quitarle el header y el footer ¿vale? para que no tengas la opción de irse a ninguna otra parte no más que apagar y ponerle arriba paso uno de dos y paso dos de dos ¿vale? como ponen muchas otras tiendas y eso lo puedes personalizar tú tranquilamente simplemente cambiando la plantilla de cart PHP y de checkout PHP yo de hecho vamos se nota que han incrementado las ventas de algunos de mis clientes directamente quitando el carrito que yo honestamente no sé para qué sirve esa página porque la estás dando facilidades para que el cliente piense lo que está comprando y eso es lo que no queremos por eso yo recomiendo páginas nichos o sea si tú te puedes permitir vender cada producto en una página completamente diferente en muchísimos casos va a beneficiar más a la venta cuanto menos le dé o sea que lo más que yo quiero o sea una página de me quiero comprar un mono rojo verde o negro chimpum y que eso lo puedas vender tal cual sin pasar por una página web incrementa muchísimo las ventas y además hace que cuando tú lo tienes que publicitar en redes que es donde mayoritariamente funcionan las páginas nichos no a través de las búsquedas sino de las redes vayas directo es decir publicito en redes y es muchísimo más barato porque solo estoy ofreciendo un producto súper dirigido a un público específico es mucho más económico entonces te puedes gastar todo lo que quieras porque vas a recibir rápidamente el retorno o decir para este proyecto o sea una de dos pero es muchísimo más rápido de implementar totalmente así que yo es lo que recomiendo que obviamente no es una receta para todos porque habría que ver cualquiera si queréis en cualquier momento podéis acercar que yo os doy consejo personalizado también en cualquier cosa que queráis específico a vuestro negocio probad el link de Stripe porque de verdad creo que se va a comer completamente al resto de las checkouts link Stripe sí el de Stripe pues tiene ahora una versión que es link que básicamente tú pones tu producto en tu página web y cuando van a verlo van directamente al check out de Stripe claro pero el check out guarda las compras que tú has hecho en cualquier página web no es la tuya entonces la persona lo tiene ya relleno todo entonces eso lo paga y eso va a hacer que ahora mismo puedan competir páginas pequeñas contra Amazon o lo que sea porque tienen los datos guardados la gente ahora mismo prefiere irse a Amazon porque tienen los datos guardados aparte de la confiabilidad pero eso aportaría la confiabilidad de que estás con Stripe que no es una pasarela de pago extraña y por otra parte tienes también esa parte de rapidez y que estás todo y ahora mismo es lo que prima ya os digo no es tanto por la atención como por la carga que tenemos continua de cosas y que no hacemos solo eso estamos comprando mientras vemos la tele entonces necesitamos que se simplifique muchísimo y ya tenemos la tecnología que es lo bueno y el otro factor se llama la ergonomía de la interfaz a ti te gusta comprar donde ya has comprado antes lo que te genera cierta confianza Link de Stripe va a ser el próximo estándar vamos a ver que no tengo una bola de cristal pero es que lo estoy viendo todas las empresas de inteligencia artificial todas las pasarelas son del Link de Stripe yo sigo también optando por Paypal pero vamos estamos ahí nos hemos reñido un poquito pues muchas gracias venga de nada aplausos aplausos aplausos